Ahora, Renata y Meri, vamos a seguir hablando de cine. Muy buenas tardes a las dos. Un fuerte aplauso para Renata y para Meri. Gracias. Qué tontos sois. Renata, adelante. Bueno, seguimos hablando de cine, Dani, has dicho muy bien. Porque los Oscars han acaparado la atención mundial de los medios de comunicación, si habló ahí mejor. Aquí en España el despliegue informativo ha sido enorme y ya lo habéis visto. Los medios se han volcado en cubrir todos los detalles de la gran gala de los premios de la Academia de Hollywood. He pensado que podríamos hacer una comparación entre los Goyas y los Oscars. ¿Qué te parece, Dani? Hombre, como contenido me parece poco original, pero en televisión todo gana si le pones un buen título. Así que, aquí comienza. Disponible para Xbox y Thermomix. Vamos ya con la primera comparación. Adelante, Renata. Empecemos por el tiempo de duración. Los Goyas se prolongaron durante 3 horas y 22 minutos. Y la gala de los Oscars durante 3 horas y 39 minutos. Exacto. Largas, muy largas. Y sobre todo la americana. Por ejemplo, la pequeña protagonista de Bestias del Sur Salvaje entró a la gala siendo la actriz más joven nominada en toda la historia, pero salió con un premio honorífico a toda su carrera y la cadera de titanio. Seguimos con las comparaciones, Renata. Perfecto. ¿Qué han dicho los medios españoles de ambas ceremonias? Aquí los Goyas generaron una gran polémica, como cada vez que los actores opinan sobre cuestiones sociales o de la actualidad política. El ABC, por ejemplo, tituló Eva H. lanza dardos contra la Casa Real, Verde, el IVA y los recortes. ¿Y qué ha pasado en los Oscars? Pues, según ese mismo periódico, han sido un ejemplo de glamour, sin soflamas políticas. Y resume la gala así. Mucho humor, mucho cine y nada de política. Pero atención, porque acompañan lo de nada de política con una foto de la primera dama de Estados Unidos, Michelle Luma, dando a conocer al ganador del Oscar de la mejor película. Bueno, es una forma de verlo. Aunque estamos seguros de que no opinarían igual si hubiera entregado un Goya Sonsoles, la mujer de Zapatero, o la de Rajoy, Ángela Merkel. Mery te toca. Bien. Los momentos polémicos. El discurso de apertura. El presentador, el creador de Padre de Familia, Seth MacFarlane, protagonizó un número musical. Cantó We Show Your Boob's, que en español significa, os hemos visto los pechos. Un tema dedicado a las actrices que han aparecido desnudas en la pantalla, entre ellas Penélope Cruz. Por cierto, fijaos cómo le sentó la broma a Charlize Theron. Y con razón. Tristan Stewart, we saw your boobs in on the road. And in Monster, we saw Charlize Theron's. Helen Hunt, we saw them in the sessions. And Scarlett Johansson, we saw them on our phones. Jessica Chastain, we saw your boobs in lawless. Jodie Foster in the accused. Hillary Swank and Boys Don't Cry, Penelope Cruz and Vanilla Sky and Kate Winslet and Heavenly Creatures and Jude and Hamlet and Titanic and Iris and Little Children and The Reader and whatever you're shooting right now. We saw your boobs. We saw your boobs. Bueno, ¿han dicho algo los medios españoles sobre este número? ¿Algo subidito de tono? Pues se ha limitado a mencionarlo. Por ejemplo, el diario La Razón aseguraba, Seth MacFarlane, presentador de la 85 edición de los Oscars, cantó, bailó, se metió con media platea y usó su humor irreverente. Y el ABC apuntaba, Seth MacFarlane saca los colores a varias actrices en los Oscars por sus desnudos en sus películas. Y yo me pregunto, ¿qué habría dicho el ABC si hace este numerito en la gala de los Goya, yo qué sé, por poner un nombre, Willy Toledo? ¿Qué habría pasado? ¿Se lo habrían tomado también? Hombre, yo estoy seguro de que sí. Solo le habrían criticado si hubiera cantado, te hemos visto los pechos en un stop de saucios, ahí sí. Renata, tu turno. Bien, continuamos ya con la comparación entre los Goya y los Oscars. En las dos ceremonias se coló gente. Aquí en España, una ex concursante de hombres, mujeres y viceversa se coló en los Goyas para grabar un vídeo porno. Ana Marco y el también actor de cine X, David El Moreno, burlaron la seguridad de la ceremonia y grabaron una escena de sexto en los servicios que acaba de emitirse en internet. La protagonista ha declarado que quería ser la primera actriz porno en grabar un vídeo así. Una mujer de récord. Fue la primera actriz en grabar un vídeo así en los Goya y la única actriz de la ceremonia que no habló mal del PP. Y vamos con la colada de los Oscars. Ahí está. Sonia Morroy se cuela en los Oscars. Ni Penélope Cruz, ni Javier Dambardén, ni Antonio Banderas. La representación española en los premios Oscar estuvo encafezada por la ex superviviente y cantante del trío Sex Bomb. O sea que ninguno de nuestros actores más internacionales estuvo en los Oscars. Y a cambio se coló en la gala Sonia Morroy. No vamos a levantar cabeza. ¡Nunca! Es el varapalo más grande que ha sufrido la marca España. Bueno, yo se lo rezo para que la confundiesen con Salma Hayek disfrazada de Yola Berrocal. Última comparación, Mary. Sí. En los Goya nosotros no nos reímos de los norteamericanos, pero en los Oscars ellos sí nos vacilaron a nosotros. Y cuando digo a nosotros, digo a Penélope Cruz y a Javier Bardem. Vamos a verlo. Este es el momento de la gala para que Javier Bardem, Penélope Cruz o Salma Hayek aparezcan, aunque no nos enteremos de nada de lo que digan, pero no nos importa porque son muy atractivos. Salen Penélope Cruz y Javier Bardem, no nos enteraremos de nada, pero no nos importa, son muy atractivos, pues yo no le veo la gracia. Lo gracioso es que lo hubiera dicho de Aznar. Ahí sí, ahí sí. Bueno, ¿y tú qué le dirías, Renata, a Seth Macfarlane que se ha metido con P y con J? Pues mira, yo le diría... No, 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 no le diría... Ah, en inglés, vale, vale. Claro, es que así no va a entenderte. I mean, how could you make jokes on P and P? How could you make jokes en inglés también es muy fácil, también es muy fácil, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos, Dani? O sea, inglés no, español no, a ver... Alemán. Jolín, Dani, siempre, cada vez más fácil, espera. Es que, para demostrar que cuestas lo que pagamos. Espera, que necesito, me necesito mi momento. Vale. Ich würde sagen, aber, Herr Macfarlane, wie könnten Sie das machen? Das ist unglaublich. Das ist, das könnten Sie nicht machen und das werde ich nicht accepteren. Wirklich, Dani, nicht wahr? Hombre, muy bien dicho. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Nein, 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 nein. Eso es. Completamente de acuerdo, Renata. Renata, gracias. Mary, muchas gracias. A vosotros.